Por ejemplo, este, este viene de Alemania, este viene... Es un trompo alemán. Sí, se llama Kreisel en alemán. Kreisel en alemán. Kreisel. Y este se utiliza de la familia de... Al final, queremos decir, Gerardo y Nelson, son entretenimiento para niños. Claro. Para que los niños jueguen. No, y los adultos también. Sí, pero comienza a... Las nuevas generaciones es bueno que lo utilicen porque comienzan a desarrollar una serie de actividades que incluyen ellos paciencia, concentración, y es bueno que desde pequeños lo desarrollen. Este es un trompo alemán. Sí, se lanza con los dedos esta pieza de aquí arriba. Es lo de don Eduardo para ver si puede... No, yo no quiero estropear lo que él está haciendo porque la gente quiere que mire primero y después vos practicas. Mira, sujetalo, por favor. Es que es muy difícil, doctor. Se tiene que girar aquí arriba y moverlo con mucha tranquilidad y concentración para hacerlo llegar al centro. El objetivo es meterlo en el hoyo. Efectivamente, es un tiro al blanco. Pero el plato no es plano, lo que hace es que lo lance hacia las paredes externas y se adicta. Casi lo logra. Casi tenía que quedar así. ¿Y el objetivo que quede ahí cuál es? Este. La concentración, la paciencia, el control. Tú tienes que tener aquí un control incluso a veces hasta de la respiración para no mover lo demás y tenerlo ahí en el centro. Es concentración. Es un tiro al blanco. Vamos, vamos, vamos. Nadie lo ha logrado todavía. Hombre. Es difícil, la verdad es que es muy difícil. Pero bueno, casi lo logra. Porque ella creo que es la que ha estado más cerca de hacerlo. ¡Uy, uy, uy! Lo logró. Y en vivo. Y en vivo, papá. Para que no quede duda. Oye, sos campeona ya. Te vas con él. Otro nivel. Dos campeonas para que le hagas ese show bojo. Sí. No lo estamos, señores. Se necesita mucho conmigo. Todas las giras que hemos hecho, nadie lo ha podido. Pero usted la puede meter. Me cuesta mucho, pero algunas veces sí. Ah, bueno. No soy tan bueno como Noelia, pero... Noelia es buenísima. Oye, me logró algo que no es tan fácil, dice él. Ni él puede. Pero tratando de hacerlo listo, Noelia lo logró. Noelia lo logró. Bueno. Es en el trompo alemán. Es en el trompo alemán. Y este trompo, ¿de dónde es? Este es de Turquía. De Turquía, de Turquía. De Turquía. Se llama Topal. Los colores de ellos, ¿verdad? Sí, hay de todos los colores. Y los chicos se reúnen en grupos relativamente grandes para competir con este juguete. Se lanza, pero no se sale de la cuerna, a diferencia de los que conocemos. Ah, o sea, no queda suelto. No, se queda suspendido como una especie de yo-yo. Hace un sonido como de un cascabel. Y mientras está suspendido, rápidamente tienen que buscar una superficie plana. Lo balancean sobre esa superficie y gana el que lo mantiene girando por más tiempo. Dale. Girando se ve así. Dale, dale. Se lanza así. Y mientras está girando rápidamente, se coloca sobre una superficie. Así. Y el que gire por más tiempo es el que gana. Así. Trompo turco. Turco. En Turquía es el Topal. Mire, Karak. Topal. Topal. En Turquía. Mire, Gerardo, usted. ¿Y anduvo en Turquía usted? Sí, pasé a comprar algunos trompos a los mercados. Bueno. Y mire, la punta es totalmente distinta. ¿No daña? Sí, no, no la daña. No daña. Es otro trompo. Una chincheta. Es del trompo turco. Ya le mostramos el alemán y el turco. Ajá. Nelson, ¿cuál ahora? Oye, este es interesante. Es como el bombón, dicen los niños. Yo pienso que está hecho hasta como de un coyol. Es de la isla de Java, lo más al sur de Asia. Es asiático. Sí. Ella ya lo experimentó. Ella ya sabe. Vaya, póngale usted. Es que esta muchacha Noelia es campeona. Vamos a ver. Y aprovechar para brincarla, va. Sí, mire. Sí. Mire, Gerardo, me tenés que llevar a Jajira. No sé si venga más o menos así. A ver. Hágale, póngalo a bailar ese trompo. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ese trompo es de Asia. Sí. Esa es de la familia de las Pelindorias, las Pelindorias. Y la isla de Java es una isla muy, muy importante. ¿Y la madera de qué era? Esta es una especie de un fruto. Es como un palillo, más o menos. Ah, sí, así es. Yo creo que esa era hasta coyol, porque un coyol es muy fuerte. Es cuestión de la antiforada. Este es de Java. De Java. ¿Sí, ese me lo enviaron? Ya, sí. Vamos a ver qué otro tenemos. Para que la gente... Ah, este es muy interesante. Este es plástico. Muy, muy interesante. Sí, este es plástico. Y ese trompo, ¿de dónde es? Este viene de Inglaterra. Ah, sí. Pero es uno de los más interesantes, porque se giran sobre un eje, pero este no tiene un eje. Así que sucede algo muy curioso. Sí. Al no tener un eje, cuando se lanza, comienza a buscar un eje y sucede algo... Bueno, Nelson, pues este vos vos sos el hombre creador de los juegos tradicionales en Honduras y no has hecho ni uno. Ah, que no. Pegado al suelo. Pegado al suelo. Dale. Pegado al suelo. Vamos a ver. Ahí. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ni el trompo... Se invierte cuando está girando. Y cuando pierde toda la fuerza, regresa a la posición inicial en la que fue lanzado. Vamos a ver de nuevo. ¿Lo lograste? Sí. Ahí está. Mire. Se invierte. Se para. Lo hace a la inversa. Se para el solo y vuelve a caer a su estado original. Ah, sí. Bueno, qué bien, Nelson. Dos, dos.